Ahora tenemos una llamada telefónica, que es con una persona que está viviendo en este momento lo que es la situación de tener un familiar positivo en coronavirus. Se da la circunstancia de que es el hermano de un compañero de esta casa, de Miguel Ángel Monedero. Tenemos por teléfono a Benito Monedero. Benito, Arracha el León. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. En Carni, tu mujer ha dado positivo en coronavirus. En primer lugar, nuestra primera pregunta es, ¿cómo está en Carni? Pues en Carni, un poquito mal. Pues con los síntomas. Tiene fiebre, tiene mal cuerpo, malestar general y demás. Y en la placa, pues le ha dado una posible neumonía. Pequeña, pero una posible neumonía. Estamos con lo que se está hablando, ¿no? Sí, de hecho, el tratamiento que le están poniendo aquí en cruces es con retrovirales. Sí, que se hablaba precisamente de eso. Bueno, que eran los retrovirales, los mismos que se utilizan para el VIH, lo que se estaba utilizando. Además, veo que los síntomas, por lo que informan todo el rato las autoridades sanitarias, del libro, ¿no? Con fiebre, problemas respiratorios. Benito, yo, sobre todo, queríamos hacer esta entrevista en este programa, porque hay mucha gente que a veces ha llamado, preguntando qué es lo que hay que hacer, si tiene síntomas, si crees que puedes tener coronavirus. Y yo quiero que me contéis vuestra experiencia para que gente que de repente nota que tiene fiebre, que se encuentra mal, sepa el proceso por el que habéis pasado vosotros y diga, ah, pues mira, esto es lo que tengo que hacer. Cuando Encarni empezó a sentirse mal, ¿qué es lo primero que hicisteis? ¿Cómo ha ido todo ese proceso? Bueno, pues eso te quería comentar, que no es del todo cierto lo de los programas respiratorios. Vamos a ver. Mi mujer no tiene programas respiratorios. Lleva con fiebre y maletra general desde el lunes día 9. Entonces, el protocolo es aislarla en la habitación, atenderla y demás, y llamar al médico. Ha venido el médico de la seguridad especial, el médico de cabecera, que por cierto, estupendo, el de Centarón Pérez, estupendo. Bueno, pues le ha estado tratando y le ha estado oscultando. Y claro, la oscultación con el cronoscopio ese no tiene ningún síntoma, los pulmones no tienen ruidos y están bien. Bueno, pues así ha seguido. Y de tratamiento solamente el paracetamol. Paracetamol y el piterán para la narca, los vómitos y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los problemas respiratorios vienen cuando la cosa ya es muy grave. Cuando la cosa ya es muy grave. Porque hasta ahora no ha tenido... Y más, más, ahora le han puesto un poquito de oxígeno porque tiene la saturación un poquito baja. Pero nada más, no tiene problemas respiratorios. Bien, pues así hemos estado. Ha venido el médico de calcera. Cada vez que se le pasaba el efecto del paracetamol, vuelve a subir la fiebre. Hay que llamar al médico de urgencia. Quiero hacer incantir en que los teléfonos que ha dado el gobierno vasco, el 920-30-50, no funcionan. No se puede estar de tres a cuatro horas para que te cojan el teléfono, que luego te pasan con una enfermera, que luego te pasan con un médico, y el médico tarda hasta dos horas en volverte a llamar para ver lo que tiene, hasta que deciden mandarte otro médico a casa. Y así sucesivamente. Entonces, ese es el problema. Desde el día 9 hasta este miércoles, hasta este miércoles que vino el médico de cabecera, otra vez a casa, porque eso sí, nos llamaba todos los días, si necesitábamos medicación, qué tal estábamos, y más y más. Y cuando ya vino otra vez a casa, dijo, son muchos días, que ya eran diez días con fiebre, le voy a pedir una ambulancia. Entonces, el problema viene otra vez aquí. Una ambulancia medicalizada, una ambulancia para infecciosos, ha tardado 18, 19 horas en venir. Desde el miércoles a las 11 que la pidió, hasta el jueves a las 6 de la mañana que vino. No es normal. Alguien tiene que tomar medidas, y si no hay una, poner tres. Las chicas, los que nos han atendido los miembros de la ambulancia y demás, muy amables, el personal sanitario estupendo, las personas una maravilla, todas bien, pero los servicios no funcionan. Alguien se está equivocando en los protocolos. Alguien se está equivocando. Y yo sé algo de ello, he estado 34 años, como tú bien sabes, trabajando en seguridad. El problema, bien, trasladan a mi mujer a cruces, yo no puedo ir. Yo voy, no puedo ir en la ambulancia. Voy más tarde con mi coche particular para llevarla al MTC y algo más y demás. Bueno, pues, según me encuentro en la urgencia, por cierto, la urgencia, el jueves estábamos cuatro personas en la urgencia. Estaba vacío. También te digo, las chicas que están en el Cielo de Atención Primaria tuvieron que discutir con un individuo de una etnia porque el individuo hacía lo que se le ponía en el culo. Sin mascarilla, entraba, salía y todo lo demás. Sí es cierto que luego trajeron a una mujer de la misma etnia y la pobre se sentó en su silla y ahí se quedó, no dijo nada. Pero siempre hay individuos que dan la nota y que nos ponen entre los vasos. ¿Qué es lo que pasa? Que para mi vista, mi forma de entender faltan medidas de seguridad. En la urgencia, yo iba con mascarilla porque la llevé de casa, pero no hay unos guantes. Yo estaba tocando todos los bancos. Este individuo se sentaba en todos los bancos. La mascarilla la llevaba de aquella manera. Entonces, ahí podemos coger de todo. Lo que ha dicho antes tu compañera, un control fuera y el que tenga algo, pues pasa y el que no, pues se queda afuera. No hay más narices. Y luego, claro, desinfección. Los que están de atención cuando entras al principio que le tienes que dar la tarjeta, sí es cierto que tienen una mampara, pero no tienen ningún equipo de control. Yo le tengo que dar la tarjeta mía porque luego tengo un problema y luego te explico y con la mano la chica me he visto la eteta. Bueno, pues ese es el recorrido. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, una vez en el hospital, pues todo. Bien, en el transcurso de la mañana, esperando a mi señora, yo me empecé a sentir mal, mal, con unas náuseas, con un malestar general. Y me acerqué al mostrador y le dije a la chica, oye, ¿me puedes pesar la fiebre, por favor? Porque creo que me estoy poniendo mal. Justo me pesa la fiebre y doy 37,7. Al final, ahí se activan las alarmas, me pasan al triá, me pasan al médico, me mandan a hacer una placa y ha salido algo de mante en el pulmón, en una placa. Y volvemos otra vez al proceso de interno y todo lo demás. Pero es que yo he estado en la sala de espera, he estado sentado en dos o tres sitios, he tocado las cosas. La que me ha cogido a mí me ha cogido la tarjeta que se la he ido yo con la mano. Y sigo pensando que en el supermercado que fui el otro día a comprar el pan y unas cosas que necesitamos, aparte de que entrábamos de uno en uno y no se permitía a más de 20 o 30 personas en el interior, me obligaron a ponerme unos guantes de los de la fruta, deschables. ¿Cómo es posible que en un supermercado hagan esto? Yo también iba con la mascarilla mía de casa, mucha gente la llevaba, pero poníamos unas guantes porque coges el carro, coges cualquier cosa y lo estás dejando. Dicen que el bicho se queda de 9 a 12 horas en los objetos metálicos y en las superficies duras. ¿Cómo es posible que en una urgencia no haya, aunque sean unos guantes de papel para tirar? No lo sé. También, que he oído a las enfermeras con la entrevista que les habéis hecho, pues efectivamente, están desbordadas. Desbordadas. Ayer la chica que nos estaba atendiendo a la noche cuando nos trasladaron a la habitación, me tuvo que abrir la ventana de la habitación a las 11 de la noche para que le daría un poco el aire porque estaba mareada. ¿Cómo podemos estar en esa situación si los que nos tienen que cuidar la salud no están protegidos, están ahí a esperar? Ese es mi comentario. Benito, no sé, no tengo palabras, no tengo palabras porque es que no sé ni cómo ¿has dado tú también positivo o solo en carní? No, yo no he dado positivo, yo no he dado positivo, pero claro, el médico ha dicho, vamos a ver, si te mando para casa vas a contagiar a todo el mundo porque aunque no hayas dado positivo, hoy lo puedes dar dentro de tres días, es decir, que tres o cuatro días me va a tener aquí. Gracias a él también estamos los dos juntos en la habitación, le estoy ayudando y le matan los matrimonios, procuran ponernos juntos pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque no haya dado positivo no quiere decir que no lo tenga porque yo he estado en contacto estos catorce días con ella, estos catorce días y todos los demás, ¿no? En estos catorce días que ella ha estado enferma he estado en contacto con ella, no era positivo pero lo puedo tener, lo puedo ir expandiendo por ahí. Sí, sí, sí. Mi pregunta es ¿cómo no se aísla a toda esa gente? Y claro, los datos que habéis estado dando vosotros de los infecciosos, de los positivos, de no sé qué, son erróneos, son solamente los que han acudido al hospital y el resto de la población ¿qué? ¿Alguien se ha preguntado eso? Sí, sí. ¿El resto de la población ¿qué? Y de los trabajadores de ambulancias que andan por ahí está haciéndolo de un lado a otro ¿qué? ¿Nadie se ha preguntado eso? Yo esta mañana cuando me ha llamado mi hermano le decía vamos a ver, en las inundaciones del 83 que me tocó vivirlas por mi puesto de trabajo se paralizó el país el país vasco se paralizó por lo menos el Gran Bilbao se paralizó entero y ahí hubo unos daños económicos muy grandes porque aparte del desastre de las inundaciones la pérdida de vidas humanas se pararon las fábricas porque se inundaron y demás se pararon tanto cuesta parar aquí las fábricas 15 días y mandar a la gente a su casa recluirla que si tienen que declarar el estado de excepción que declaren el estado de excepción porque las multas no valen para nada solamente vale para el que tiene una nómina o tiene quien el resto de la gente esa que tanto hemos estado comentando no, paga una a mi concretamente cuando estaba de activo alguien me ha dicho ¿cuántas me vas a poner? pues te voy a poner dos multas ponme cuatro así las tengo en la donte y se las enseño a los colegas ¿tú crees que es normal eso? que una gente de autoridades tenga que oír eso y claro luego si le haces un delito de desacato de desobediencia a la autoridad y le llevas al juez el juez le pone una sanción y le pone unos días de arresto los días de arresto se lo saltan a la torera y la sanción no la paga nunca porque como las pensiones la RGI que cobran muchos no son embarcables se lo ríen todos se lo pasan por el acto de triunfo es vergonzoso Benito desde tu experiencia para quien pueda estar viendo Tele7 y sentirse mal en casa lo mejor entiendo que es coger una cita telefónica con el médico de cabecera y que te vaya tu médico de urgencia a casa porque me has dicho que el teléfono este como es el 920 30 50 este que han puesto no funciona o sea tienes que estar muchas horas para que te cojan entonces si alguien que pueda estar viendo Tele7 se siente mal de 3 a 4 horas para poder coger líneas porque es que el teléfono no solamente no te mantiene en la espera sino que te corta directamente y muchas veces te da el sonido ese de telefónica el piribiribí como que no hay líneas como que está abriado ese es el error sin embargo la tarjeta sanitaria por detrás tenemos un teléfono de ausencias médicas que es el 944 10 0000 y ahí sí es un poquito más fácil ahí sí nos han cogido nos han atendido bien ha venido el médico cuando ha sido posible también con su demora de tiempo pero ha venido el médico nos ha visto a mirar ni todo el demás mi conclusión es que en el momento que alguien tiene fiebre no tienen que esperar tanto tiempo en casa porque con el paracetamol que se le baja la fiebre podemos estar camuflando otras dolencias y qué ha hecho mi mujer 14 días en casa qué he hecho yo cuando he salido a la compra que yo no he tenido síntomas hasta antes de ayer pues he salido a la compra he estado en la calle sin embargo no he estado en la calle de porra yo he salido he hecho a la compra con mi mascarilla los guantes de los de la frutería y demás y me he venido para casa pero si he tocado algo o si he estado con alguien ejerza concretamente el primer día es una anécdota estaba en la cola y había un señor detrás mío ayudando y le tuve que decir caballero por favor alejese un poco que me está echando todo el aliento en la nuca y se me los quedó conmigo por favor alejese un poquito haga el favor un par de pasos para atrás bueno pues la gente o no lo entiende o es tonta o es irresponsable yo creo que las tres cosas Benito entiendo entonces que llamar al teléfono de urgencias y aún así tu mujer ha perdido diez días en casa hasta que ya por fin la han ingresado pues por lo menos por lo menos diez días sí esto catorce pero por lo menos diez días sí si en los primeros días la fiebre persiste porque le das el paracetamol le baja la fiebre cuando se pasan las seis o ocho horas le vuelve a subir treinta y ocho treinta y ocho siete treinta y ocho cinco y un malestar general con vómitos con diarreas y demás y sin problemas respiratorios sin problemas respiratorios que los problemas respiratorios son cuando ya es más grave efectivamente cuando ya igual para pararlo es más más difícil ya veo Benito un musu muy gordo en carne que se mejore toda la fuerza desde aquí desde Tele7 Arantxa no sé si querrías decirle algo a Benito yo creo que estás yo creo que lo dejo muy claro estás como plática como yo yo me quedo alucinada además cuando ha dicho fíjate que cuando fue la ambulancia pues efectivamente llevaron a la mujer luego fue él y que cuando él empezó a sentirse mal allí que él pidió oye me podéis tomar la temperatura es que si no ni tan siquiera se la toman cuando estás viniendo con una persona que tiene todos los síntomas claros de que puede ser o sea no sé es que es como sí ya hemos escuchado antes a las enfermeras que efectivamente están desbordadas y que cuando llegan no hay un triaje previo a entrar en el hospital de cruces el triaje tiene que ser como en un hospital de campaña fuera no ya todos dentro tocando sentándote en las urgencias luego se sienta otro Benito gracias por contarnos tu experiencia espero que pueda servir de gran ayuda alguien que se encuentre solo con estos síntomas de fiebre se encuentre mal para que pueda llegar si es que luego efectivamente tiene coronavirus puede llegar lo antes posible a cruces gracias Benito vale yo de todas formas de esto espero que algún político se esté oyendo y cambie los protocolos porque si no funcionan los protocolos no son como la constitución que hay para cambiarla y que hace falta mayoría no absoluta sino unanimidad esto hay que cambiarlo porque no está funcionando no está funcionando efectivo dos ambulancias para un traslado no sé si para toda la provincia o para toda la comarca no sé pero dos ambulancias se vea a todas luces que no ha sucedido bueno lo cierto es que el protocolo ciertamente no ha funcionado con Encarnino cuando te has comido 10 días en casa con fiebre no ha funcionado desde luego que no 14 14 desde que empezó gracias Benito venga un saludo agur bueno